Vale, droncitos, ¿dónde estáis? ¡Vénganse! ¿Aquí tiene que venir alguno? De hecho, este va a romper drones, ¿verdad? ¿Para mí? Tío Vale, vamos a caer guardas de datos Vale, vamos a suponer que el tío no sabe que tenemos mozi No pasa nada, lo típico, ¿me cojo mozi? ¿O alguien se coge mozi? Todos los drones se los hay que romperlos Ahí va, ¿dónde ibas? ¿Dónde ibas, titán? Vale, pues tenemos otro más para poner Vale, gente, he elegido a mozi por no coger marunik Siempre voy con el mismo, tío Vale, el otro me lo había quedado Vamos a irnos con un segundillo Bueno, está esto reforzado Vamos a reforzar esto y colocamos el drone, ¿vale? Que está en el mismo sitio De hecho, vamos a llevar la principal Para ver todo principal Qué buena, tío Buena Por eso nunca me ha gustado meter... O sea, hacer los... Hacer spunkies Al menos yendo 5 para 5 Con plan, igual si estás en desventaja Bueno, pues igual te puedes meter O sea, vamos a ir a la principal Vale, el tío se debería mirar cámaras ¿Las mirará? Esperemos que sí Vale Bueno, aquí tenemos todo principal Tenemos una muy buena cámara Se te va a recargar Tenemos que meternos aquí Vale, tengo que tener cuenta Que soy mozzi Porque al tener la alapedia Ronnie Me va a pensar que tengo Que tengo la habilidad del otra No sé si escucho al nuestro O es el enemigo Que es lo que quiero Okay Right window Okay Going in, going in 2º floor, detrás de la pared de reforzados. No sé dónde ponerme realmente. Está andando al piano ahora. Uy, italiano, qué grande mi amigo. Me voy a poner justo al medio, no creo que me voy a disparar justo ahí. Sí, no. ¿Quién era? Tenemos a Solari en el campo. Cuidado de tu cabeza, está destruida la pared. Puede verlo. Está detrás de la cama ahora. Está detrás de la cama. Ping lentamente en la caja. Buena. Muy buena. Tremendo. Le he pegado un... Uy, madre del señor. ¡PUM! PQ atraso en camino. Es impresionante este videojuegador. Oye, muy buena info, eh. Muy buena info, de hecho. Muy bien, muy bien. Y además, ¿has habido cuenta, gente, de lo que ha ocurrido? Vamos a ir igualmente con emoción. Eran dos tíos. Bueno, al principio ha empezado uno a dar info, luego se ha metido otro, que es el italiano. Un acento todo guapo, el italiano. Y el italiano se ha callado, porque con que hay una persona dándome la info... Perfecto. Meter más a una persona es totalmente absurdo y es decir de más, ¿sabes? Muy bien, muy bien, amigos. Muy bien. Un 4K. Esas... Bueno, no se ve que era, sinceramente, digo. Pero, digo, a la ventana, digo... Vale, digo, no te he pegado de primera. Digo, voy a esperarme un ratino, ¿vale? Voy a estar contando balas. Digo, este tío va a estar recargando. Justamente he aprovechado para meterme contra él. Vale. Voy a meter también uno aquí en azules. Y otro me lo quedo, ¿vale? Uff. Vale, sí voy a romperlo. Rompemos troncitos. Se va a asomarse o sí. Si es como yo, que es un puto troll con los drones, se va pasando de una para otro. No creo, ¿verdad? Exactamente no. Vale, vamos a reforzar trampillas. Está la verdad. Trampillas está... Oye, buen clutch en verdad, ¿eh? Éramos dos para tres, cuatro y al final... Hostias, está de aquí. Vale. Pues ya que estoy por aquí voy a meterme en punto. Eh, tú. Sí, tú. He vuelto cabronazo. El policía de likes. Venga, si lees que yo lo vea un enfado. Esa es. Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Sí. Y muevo drones. Vale, buenas. Vale, vamos con los drones. Tengo solamente uno, ¿verdad? Sí. Vale, está igual para mí. Antes no... No creo que me destruyera antes el drone, ¿eh? ¿Dónde estoy situado? Vale, de acuerdo. Está algo... Saltito. Me parece muy buena este arma, eh Gente, la teoría es Ronnie Al principio no me gustaba nada Pero al final es acostumbrarse, tío Lo he dicho Al final es acostumbrarse Y el... No hay más Acostumbrarse a las armas Porque en su momento cuando salió... ¿Se le ha antes mozzi? Sí, ¿verdad? Antes que la compre No me gustaba nada, eh ¿Veis? Este es algo, ¿verdad? Sí Mmm, aquí se pueden colar, eh Este me da un poquito de pánico Un poquito de pánico Me gustaría estar con la cámara Está dando info a mis compis A ver Si mi compis se queda allí The boring Boring es aburrimiento, ¿no? O aburrido Bueno Aburrido es boring, ¿no? No boring Boring Vale, vamos a irnos a cubrir a azules Mientras que en otro equipo Pues... Yo me he cargado de clutchear Ellos De matar todos mientras Estamos en azules Tenemos info en principal ¡Holy shit! Qué susto Me has pegado La madre que te pudo Parió Tío Se ha acercado Como un fantasma Loco Qué cojones ¿Qué ha dicho? Qué susto No lo he reventado Mira, se ha acercado así De repente Han corrido Tío Tranquilo Tranquilo Que tengo yo nada Coño Y no he disparado Porque luego ya he visto La máscara En plan Característica De... Estos mutes Tío Vale, uno de los principios Tío, esto deberían mirar cámaras ¿Eh? ¿Súo en main? Ok, uno viene en... Main stairs Main stairs Uno va desde atrás Voy a... ¡Blu, blu, 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 blu! ¡What the fuck! Pensaba que estaba muerto, tú Por eso me he girado y me iba ya Digo, no lo voy a venir a rematar, tú Que el otro se come a mi compi What the fuck, tú Tío, pues te lo juro Se ha quedado a uno de vida, ¿eh? ¿Qué putos cojones de mono? Váyete What the fuck Madre de Deus Mi fase característica, tú Es el madre de Deus Ahí va Vale, vamos muy bien, ¿eh? No hemos muerto Tal, ha sido una kill en esta Casi me cuesta aquí un poco la vida Vamos con un mozi Dice Boring es que algo es aburrido Boreth es que alguien está aburrido Vale, Boreth es como justamente una persona Y Boring es como... En general, ¿no? Es como que algo es aburrido Vale, pero todo Esto lo estoy grabando Si esta partida se sube a YouTube Que va a ser que sí, la verdad Estoy grabando esto en directo Vale No, no, Grislaw Joder, tú Tiene 400 de vida Lo he dicho Justamente aquí Falta muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a Enrique Peñate Ya sabéis que me mola mucho El aprender siempre Ay, que sueco Corre Eso es calle Esto no era calle, ¿no? No, vamos a suponer que no No es calle Ah, sí que es calle Sí, vale Se me hubiera roto, menos mal Te digo Soy horrible la pistola, ¿eh? Pero bueno Al final era el hoyo Uy, perdón Dos troncitos Se vino Vale, vamos a posicionarlos Voy a ponerlos igual que antes Yo creo que los de antes No los han descubierto aún, ¿eh? Vamos a movernos rápido Y no podía hacerlas rápidas Vale, uno para acá Me ha quitado este guarda de medio Vale, para que no me rompan así Primero No me jodas Se ha quedado bugeado ¿Qué pasa? ¿No se mueve el drone? Se ha quedado bugeado el drone Ah, yo tampoco No me jodas ¿Qué ha pasado? ¿Hola? Pues se me ha quedado pillado No puedo moverte ¿Qué ha pasado? Ah, toma por culo Tío, pues vaya mierda Tercera ronda en defensa Iba con un 5-0 Dos drones Además esos drones Van a ser todos guapos Para posicionarlos Qué pena, la verdad Te digo, qué pena Sí, han sido los servidores Probablemente Qué pena, tío Joder, pues Bueno, pues si la partida Ha llegado hasta aquí Una pena, la verdad Porque una partida Iba, joder Prometí la partida, la verdad Vale, pues Pues nada Esta partida En fin Gracias Ubisoft La verdad Por hacer tan buen trabajo Gracias, eh Muchas gracias Vale, señor ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo